Como Nilson Fabián Barrera Castro, de 18 años, fue identificado el joven agredido con arma cortopulsante en esta zona residencial del occidente de la capital santandereana, sobre la calle 45, en la vía que conduce a Chimitá. Al parecer su victimario sería Jefferson Alejandro Alvarán, un venezolano de 17 años, quien fue aprendido por las autoridades. Pero sí, esos fueron problemas, quién sabe si él estaba durmiendo por ahí en la calle y el muchacho llegó y lo vio y lo puñaleó. No se sabe realmente qué fue lo que pasó. Estamos esperando a ver qué nos dice la policía. ¿Y la persona capturada lo conocieron? Sí, claro. Al muchacho le decían yeye. Él vivía ahí en La Palma. Anoche fueron y lo capturaron. Entonces, a él mismo se lo llevaron. ¿Él tenía problemas con él? Sí, él tenía problemas con él. Por lo mismo, por drogas. Los familiares de Barrera Castro reconocieron los problemas de adicción a las drogas que tenía su ser querido, por lo que no descartan que la situación haya tenido relación con el consumo de sustancias alucinógenas entre la víctima y el victimario. Anoche yo hablé con él y él me dijo que no tenía dónde quedarse. Entonces, que si podíamos darle algo para comer. Entonces, sí, nosotros le dijimos 10 mil y yo le dije, pues miremos a ver qué vamos a hacer. Y él dijo que iba a buscar trabajo porque estaba también sin trabajo. Entonces, esto, quedamos así y pasó lo que pasó. No, no. ¿Él estaba en la calle? Sí, él se quedaba en residencias con lo que uno le daba o cosas así, porque él se estaba rehabilitando, que él consumía droga. Entonces, los problemas de la calle. Por lo menos media docena de personas han sido asesinadas este año con arma blanca en el área metropolitana de Bucaramanga. La mayoría, habitantes de vivienda no formal. No.